No ma, ya vieron a tu jefa ahí arriba Somos los hombres de negro, pero en rojo Es una edición especial, somos shinies, ¿verdad? Y mi equipo, ah, venga Ah, yo quería esa arma Mío, 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 mío Una tapa de refresco, toma, mira, me la meto en el pecho Soy todo malandro Toma Ese güey lo cuqué nomás, titi Güey, eres un pendejo Toma, ¿qué onda con ese? Ay, el marido, el marido Dice, no, ya le va a proponer matrifonio Aviéntale los mecánicos, órale Chamacones, déjense, vení, todo, todo, todo Avienta todo Tengo tu arsenal de secundaria, titi Tira al tío pajazo y aviéntaselo ¡Haz paro! ¡Ah! ¡Ay, granada, sálvenme! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! Vieron que es salvadona Ya ni pa' comer Vean, todos aprendan Esa es mi calificación ¡Ah, no es cierto! Nada más en educación física Y no hacía nada Solo hay dos personas en este mundo Que merecen morir e ir al infierno Los ladrones violadores Y esos dos estúpidos ¡Ah, no es cierto! Los ladrones violadores Y los profes de educación física Que dejaban exámenes escritos O esos sí que se pudran en el mismísimo infierno ¡Ah, no más! ¡Ah! ¡Olé! ¿Cómo te quedó el ano? A ver, calientito ¡Órale, titi! Aprovecha que está calientito ¡Venga, venga! ¡Compañero! ¡Aprovecha! ¡Mamá, güey! ¡Ay, güey! ¿Y en el Spartan Logue? Nomás, con razón Ya no traía cartera ¿Qué puedes? ¡Revuélvamela! ¿Revuélvamela o devuélvamela? No sé ¡Revuélvamela y luego me la da! Me la revuelve con huevito ¡Güey! ¡Quítate! No eres bienvenido Es más, ni siquiera tu mamá te quiere Güey, te compró el wampar Allí, no sé este caso ¿Cómo que andaba agachado? La única que se puede agachar ahorita Es su hermana Y sin pantalón, maldito Mira ¿Quería andar agachado? Pues ahí le va Ábrase El DMR ¡No mames! ¿Ni quién me ayuda a mí? Ven nomás Puro idiota Acabe en la primaria Y luego vénganse a limpiar el culo acá Güey Eres un pinche estúpido ¡Me vale! Avienta una granada bien Pedazo de estúpida ¿Eh? Regresamos y Vean nomás Ni Nolan hace esas cosas ¿Quién chocó? Alguien venía a borrar Chichimi Pues se estacionó muy chingón Vean ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dios santo Acabo de descubrir la teletransportación ¿Qué pasó? Ah no más Es que puto internet Medalla de oro Para el Spartan Pipe Punk Vean nomás ¿Qué pedo? ¿Con el chosto? ¿Qué? ¿Qué pedo? No mames Puto internet de mierda Muerte de ultratumba Muerte de ultratumba ¿Eh? Eso soy yo Bastante diabólico Háblenle a Dross Para que haga un video Ese repegón De los del metro En Disney Ese güey tiene la voz del Disney Dice Me morí con mi propio olor de sobaco Guajala Hay dos entradas ¿Por dónde van a venir? ¿Por dónde van a venir? No importa Yo puedo contra todos Me tuvieron miedo Sí Lo más seguro No es que estén ocupados en otro lado ¿Verdad? Es que me tiene miedo Ya estoy en su segunda base Se las voy a robar Disculpe usted Dice No hay problema caballero Puedes robársela Le damos permiso Muchas gracias Es broma Es broma Es broma No se lo tomen tan en serio Compa Dice No tendré una moneda Joven No Tome Por llegarme por atrás No mames Me dio miedo Tome A mí nadie me mata en mi hoyo ¿Qué? Ay ¿Por dónde? ¿Por dónde? No mames No se ve Jesucristo cayó del cielo Me mató Jesucristo ¿Dónde quedó el buen amor? Ahí está Ahí está Venga equipo Si ganamos Copernicut Venga equipo Ahí dice Jotol Que lo lea en japonés Por si tenían el pendiente ¿Qué pasó acá? Brinco Como astro semental Vikingo ¿Dónde estás? Toma Uh Uh Venga venga Sí Sí Me voy a masturbar Con este momento Oh Dios mío Oh Dios mío Ganamos Vean nada más Puro chingón y yo Ja Yo No 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 ¡Gracias!